Cuando hablamos de dibujos animados, normalmente lo asociamos con entretenimiento infantil, aunque cada vez se hacen más series o películas de animación que buscan entretener a los más pequeños y además transmitir un mensaje más profundo a los adultos para que también les resulte interesante, como ya comenté cuando analicé la serie One Punch Man y El Camino del Héroe. Pero quedándonos solo en el ámbito del público infantil y teniendo en cuenta las horas que se pasan durante años viendo este tipo de entretenimiento, deberíamos plantearnos si además de entretenerlos, les transmiten algún mensaje o valor y si este mensaje o valor es adecuado para ellos. Por regla general, estos personajes tan queridos tienen una pronta fecha de caducidad porque cuando ya son un poco más mayores y ese tipo de dibujos ya no les gustan, a la nueva generación ya ha salido algo nuevo que les gusta más o les entretene más o se ha puesto simplemente más de moda. Por ese motivo he elegido a Scooby-Doo, un personaje icónico que incluso los más jóvenes, aunque sea de lejos, saben quién es. Posiblemente nunca hayan visto un dibujo suyo, pero reconocen la figura. Y de paso también vamos a ver los intentos que se han hecho para intentar adaptar a nuestros días este personaje. Para que una saga triunfe se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado tenemos los personajes que deben de ser carismáticos y que sean capaces de empatizar con los más pequeños o con los adultos, también sirve. Y por otro tenemos el hilo argumental, que puede ser el hilo que sea, por ridículo que nos parezca, pero la historia siempre debe ser fiel a este hilo argumental y a lo que nos quieren contar y transmitir mediante él. Scooby-Doo es perfecto para este ejemplo porque su hilo argumental es muy sencillo, pero además en realidad son complejos. Y de ahí surge la magia de este personaje. Muestra de forma sencilla algo que a los adultos normalmente nos parece trivial, el mensaje. Resumiéndolo, es que los monstruos no existen. Nos puede parecer ridículo, pero si tenéis niños pequeños o los conocéis, seréis plenamente conscientes de los miedos nocturnos, el miedo a la oscuridad, las pesadillas, etc. Es un mensaje muy importante para los más pequeños de la casa. Pero ahí no se queda el mensaje, eso es reducirlo a su mínima expresión. Además, muestran una serie de procesos que cada personaje está especializado en uno de ellos. ¿Te encuentras ante un monstruo? Vale, los monstruos no existen, pero lo tienes frente a ti. ¿Qué haces? Corre. Para eso tenemos a Shaggy y Scooby, que son expertos en el arte de huir ante cualquier peligro. No te limites a correr. Es un monstruo y tú sabes que los monstruos no existen. Está corriendo detrás de ti. Vale, pero mientras corres, analiza la situación. Mira a tu alrededor, busca pistas que te puedan ayudar a descubrir qué ocurre en realidad. Y Velma es la mejor para ello. Y como punto final, sé valiente. Aclara tus ideas, céntrate y busca una solución a tus problemas. De lo cual se encarga Fred, el especialista en trampas. Estos personajes son fáciles. Empatizar con ellos. Scooby-Doo, sobre todo, es un perro enorme, gracioso, capaz de más o menos balbucear, hablar, hacerse comprender. Piensa, tiene personalidad, tiene sentimientos. Todo niño adora a Scooby-Doo. Como contrapunto humano tenemos a Shaggy, que es exactamente igual que Scooby, pero en humano. Por lo tanto, hace menos gracia. Liderando el grupo tenemos a Fred Jones. Fuerte, valiente, siempre pensando en cómo atrapar a los monstruos. No se amedrenta ante nadie ni ante nadie. Y al igual que Scooby, tiene su contrapunto, que es Shaggy. Fred también tiene su contrapunto, que es Velma. Una chica que es súper inteligente, analítica, siempre dice que los monstruos no existen. E insiste en que hay una explicación lógica para todo aquello que esté ocurriendo. Ella es la responsable de recopilar las pruebas que los chicos por accidente se encuentran, guardarlas, analizarlas y llegar a la solución final. Y por último tenemos a Daphne, que por desgracia es la chica florero. La chica que bebe los vientos por Fred y que único papel parece que esté ahí es por ser guapa. Afortunadamente, afortunadamente, en la última versión que se hizo, esto ya se arregló. Esto ya se solucionó. Todos los personajes fueron ajustados a nuestros días. Recordemos que Scooby-Doo, bueno, pues es de otra época. Y ahora, centrándonos ya por último en el último intento que se ha hecho de esta serie, Scooby-Doo Misterios S.A., que cuenta con dos temporadas y que finalizó en 2013. Vamos a analizar el mensaje mediante esta serie y si la adaptación ha sido fiel o no, porque está muy bien adaptar las cosas. Como ya expliqué cuando analicé la última versión de Jumanji, que es una buena adaptación. Y veamos qué tan digna sucesora es esta. La idea, en un principio, viendo los primeros episodios de la primera temporada, me pareció magistral. Es una oportunidad única para unir a padres e hijos con una misma serie. Porque, bueno, pues los padres cuando tenemos niños pequeños, quieras que no, siempre tienes que tragarte un montón de series. Entonces, esta serie parece enfocada a ocupar ese lugar. Tiene muchísimos guiños de los personajes antiguos. Incluso los monstruos que aparecen salen en un museo. Hay guiños constantes a nuestra infancia. Y a fin de cuentas es Scooby-Doo. Puede gustar a padres y puede gustar a niños. No solamente por los guiños me pareció genial, sino porque, como ya he comentado, los personajes han sido actualizados. Fred ya no es el típico macho alfa. Ahora es un niño que no quiere terminar de crecer. Digamos que tiene el síndrome de Peter Pan y no es consciente de sus propios sentimientos. No sabe expresarlos. Le da ese toque de profundidad que le faltaba. Daphne ya no es una chica florero. Es una chica fuerte, inteligente. Una experta luchadora que sabe lo que quiere y que termina hartándose de Fred. Lo cual es un mensaje muy importante también para las niñas. Belma, Shaggy y Scooby tienen pequeños matices, sufren pequeñas mejoras, pero a grandes rasgos su rol sigue siendo el mismo que era. Porque ya era válido antes. Entonces, bueno, ahora con unos pequeños ajustes siguen siendo más o menos iguales. Los importantes eran Fred porque destacaba en exceso y Daphne porque, por desgracia, también destacaba en exceso. Esta serie se ha intentado enfocar a un público un poco más adulto que la serie original. Lo cual, teniendo en cuenta la época, se puede entender. Buscan a preadolescentes, adolescentes, digamos niños, pues 10, 11, 12, 13 años, más o menos por ahí, así a ojo. Por ello vemos conflictos amorosos entre Fred y Daphne, incluso entre Belma y Shaggy. Te quiero, pero no lo sé, tú vas detrás de mí, yo no me doy cuenta, ahora te quiero, tú ya te has cansado. Es ese roce que, bueno, digamos que no molesta, tampoco lo hacen en exceso, pero que bien enfocado puede aportar y enseñar a los niños que esas cosas que sienten son normales. Algo que han decidido meter y me parece importante porque ayuda a profundizar mucho en las relaciones, no ya solo entre los personajes, sino incluso entre amigos, es cuando Scooby-Doo descubre que Belma está saliendo con Shaggy, él se siente traicionado porque su amigo ahora prefiere estar con una chica en lugar de estar con él. Y este tipo de conflictos que tantos dolores de cabeza dan a los preadolescentes, incluso adolescentes, está bien, me parece correcto. Me llamó la atención, me extrañó mucho ver cómo se enfocaba este tema, pero es una sorpresa agradable. Cuando comenzamos a ver la serie todo parece correcto, hay monstruos, pero luego se investiga, se recopilan pruebas y se descubre que en realidad no es un monstruo, que es una persona disfrazada con un propósito X. Pero notamos algo distinto, todo es más oscuro, tiene un aire de excesivo misterio y se sacan personajes demasiado tenebrosos, demasiado lúgubres. Desde luego no es el Scooby-Doo que recuerdo de cuando yo era pequeño, digamos que sirve, pero notamos algo ahí, hay algo que no termina de encajar. Desde luego a los más pequeños les va a dar miedo y no les va a gustar esta serie. Sin embargo es en la segunda temporada donde todo se va al traste, la serie está pensada por y para los padres, no para los niños. Es una oda a los que nos criamos en la década de los 80, 90. Encontramos constantes clichés, incluso hay un episodio entero dedicado al juego de rol Dragones y Mazmorras y a las películas de Indiana Jones, lo cual está muy bien si se hace bien, pero nunca debemos olvidar que ante todo debe gustar y transmitir un mensaje a los más pequeños. Porque es que además, por ser padres y ser de los 80, 90, no tienes por qué haber jugado a Dragones y Mazmorras, ni te tienen que gustar o interesar, ni siquiera tienes que entender esos clichés, esos guiños. Está enfocado a un nicho dentro de otro nicho, no a los niños. Pero sigamos. Cuanto más avanza la serie, más oscura se vuelve y ya no solo nos enfrentamos a personas disfrazadas. Además, sabemos a ciencia cierta que hay algo más, que hay un poder oscuro latente en todo. Incluso vemos como los propios personajes han sido manipulados por un poder superior. Esto no es Scooby-Doo. Además, llegados a este punto, algo que yo, como friki que era, ya me olía a algo, y es que está centrado en Lovecraft, en las novelas de terror de Lovecraft, haciendo que Chulú sea el monstruo, el jefe final de fase, algo que nunca ha habido antes en Scooby-Doo. No hay una trama que gira en torno a un personaje y aquí se ha creado eso. Al final, vemos como el monstruo es Chulú, que llega a la Tierra y se mete en el cuerpo de uno y se convierte en él. Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si esto ya es malo, esto ya me parece nefasto. Lo peor de todo, lo peor de todo, es que han elegido que sea Velma la que nos diga que esto no es Scooby-Doo. Velma, la representante del... Siempre hay una explicación científica para todo. Los monstruos no existen. Vamos a investigar y veréis como al final no existe el monstruo. Es ella la elegida para decirnos que todo eso es mentira, que sí que existen los monstruos, y encima lo hacen de una manera chabacana, cutre, que no tiene ningún sentido. Al final, como ellos mismos se han dado cuenta de que lo que han hecho no tiene ningún sentido, deciden trasladarnos a una realidad alternativa, meten de por medio a la Universidad de Miskatonic, que la mayoría no lo sabréis, pero si jugabais a Roll y jugabais a la llamada de Chulú, era el epicentro de todo lo paranormal, tal... Entonces, han cogido al grupo de Scooby-Doo, cuyo mensaje e hilo narrativo es los monstruos no existen, escapa, investiga, encuentra una solución, ahora es los monstruos existen, estamos en una realidad paralela, todo es posible, esto ya no es Scooby-Doo. Es decir, si esto, en lugar de llamarse Scooby-Doo, Misterios S.A., se llamase Paquito el Chocolatero, Misterios S.A., y estuviese centrado en Chulú, yo aplaudiría, diría, esto es maravilloso, es la serie que me hubiese gustado ver de pequeño. Pero no es Scooby-Doo, es una adaptación nefasta, y me alegro sobremanera de que la cancelasen en la segunda temporada, porque la primera temporada aún, bueno, se puede ver, pero la segunda temporada es un despropósito, y a ver si, por favor, algún día consiguen hacer una adaptación fiel de Scooby-Doo, porque también se han hecho películas varias, una de ellas medio decente, pero eso es otro tema. Así que, por favor, señores directores, productores, guionistas, si intentáis hacer una adaptación, hacedlo bien, respetad el estilo, hacer como Jumanji, coger la esencia, el mensaje que te quiere transmitir, y adaptarlo a los nuevos tiempos, pero no cojáis algo porque es famoso y lo queréis convertir en otra cosa. Por mi parte, nada más, un saludo a todos, y hasta la próxima.